Se va a poner en marcha una iniciativa que se llama Planea Fuenla. Una iniciativa, saben ustedes, que en campaña electoral, la presentación del proyecto que presentábamos a la ciudad, hablábamos de futuro. Era muy importante para mí que Fuenlabrada entendiera hacia dónde tenía que ir la ciudad. Es verdad que desde el equipo de gobierno hemos planteado una serie de medidas muy importantes que perfilan el futuro de la ciudad, pero nos parecía que no era suficiente. Saben todos ustedes que el equipo de gobierno siempre en Fuenlabrada hemos contado con la opinión de las personas y vecinos y vecinas de nuestro municipio, con las entidades, con las asociaciones, con todos aquellos colectivos que, en definitiva, disfrutan la ciudad, viven la ciudad y queremos que construyan la ciudad del futuro. Entonces, en esta dirección hemos puesto en marcha una iniciativa que es Planea Fuenla, en la que va a consistir que durante el mes de octubre y noviembre se van a realizar trabajos con grupos de discusión, con encuentros, con entidades, con personas que, de alguna manera, tengan conocimiento de la ciudad para que nos digan hacia dónde tenemos que dirigir la ciudad, hacia dónde tenemos que construirla. A pesar de que tenemos claro desde el equipo de gobierno cuál es el horizonte y hacia dónde tenemos que trabajar, nos parece muy importante que la ciudadanía, como lo ha hecho en otras ocasiones, diseñe el futuro. Quiero decir que esto es muy importante para una ciudad porque estamos hablando de futuro y el futuro se construye ni más ni menos que contando con la gente, contando con aquellos que van a disfrutar el municipio y es muy importante para nosotros su opinión. Este proceso de participación, quiero decir, que va a hablar fundamentalmente de aspectos tan importantes como puede ser la vivienda, la movilidad, la sostenibilidad, el cuidado del medioambiente, es decir, temas no solamente de actualidad, sino que son importantes que trabajemos para tener una ciudad mejor, una ciudad más moderna y una ciudad más competitiva, que en definitiva es el objetivo del equipo de gobierno que presido.